Determinar si esta ley de composición interna es asociativa. 2. Sabemos que z es el conjunto de los números enteros, que son todos los negativos y positivos, desde menos infinito hasta más infinito, que no incluyen a los números decimales. La operación es la operación de resta. Para comprobar si cumple con la propiedad asociativa, será necesario realizar un ejemplo numérico. En este caso se tiene 5 menos 2 menos 3, y aquí también 5 menos 2 menos 3. Pero obsérvese que el paréntesis en este primer caso está en 5 menos 2, mientras que el paréntesis en este segundo caso está en 2 menos 3. Es decir, 5 menos 2 está asociado entre paréntesis, y 2 menos 3 está asociado entre paréntesis. Los números están todos en la misma posición. Primero 5, luego 2, luego 3. 5, 2, 3. Pero los paréntesis que asocian estos dos números y estos otros dos números, indican que deben realizarse dichas operaciones primero. 5 menos 2, 3. Menos 3 se repite. 5 menos, y 2 menos 3 es menos 1. 3 menos 3 es 0. Menos por menos es más, y 5 más 1 es 6. Como 0 es distinto de 6, se dice que esta ley de composición interna no es asociativa. Pues los resultados que se obtienen al cambiar de lugar los paréntesis son distintos. Veamos otro ejemplo. Determinar si esta ley de composición interna es asociativa. N es el conjunto de los números naturales, que inicia en 1. 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y en este caso se utiliza el asterisco. Algunas veces se utiliza asterisco para referirse a la multiplicación, y otras veces para referirse a una operación específica. Como el problema no está dando ninguna otra información, supondremos que este asterisco se refiere a la multiplicación. Por lo tanto, se realizará la operación de multiplicación entre estos números naturales. Se utilizará el número 2, 3 y 5. 2 por 3 por 5. De la misma manera, aquí se tiene 2 por 3 por 5. Obsérvese que los números están ordenados en la misma posición. Lo único que está cambiando de lugar es la ubicación del paréntesis. El paréntesis asocia 2 por 3 en este lado, y asocia 3 por 5 en este otro miembro. 2 por 3 es 6, y por 5 se repite. 2 por, y se multiplica primero 3 por 5. 3 por 5, 15. 6 por 5 es 30, y 2 por 15 es 30. Como los resultados son iguales, podemos decir entonces que esta ley de composición interna es asociativa. Si en algún ejercicio en particular el alumno tiene dudas en cuanto a si la ley de composición interna es o no es asociativa, puede realizar más de un ejemplo. Puede realizar dos o tres ejemplos para determinar si realmente cumple con la propiedad asociativa. Basta que uno de los ejemplos no cumpla para que la ley de composición interna no cumpla con la propiedad que estamos analizando. En este caso, la propiedad asociativa. Ahora practique, realice los siguientes ejercicios. Aquí están las respuestas. Gracias. 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 Gracias.